Si tenemos que empezar a redactar todo lo que nos pasa, el cuadro es bastante triste, humillante porque se está pisoteando la dignidad de los alumnos, el derecho que tienen a recibir una educación en un lugar, en condiciones, en cuanto a higiene y en cuanto a infraestructura también. Para nosotros no es una novedad lo que ocurrió porque es algo que siempre ocurre, todo ocurre como una especie de teléfonos descompuestos, donde primero se dice, se da una noticia, después otra, primero las primeras palabras fueron, no van a volver las dos burbujas, vuelve una, solamente la ve, después a último momento, a último momento que fue anoche, dijeron, no vuelven las dos burbujas, y sabíamos que los mobiliarios y que el espacio físico no daba para contener a todos los alumnos. ¿Promedio de cuántos alumnos hay por división, más o menos un estimativo? Hay cursos que tienen más de 45 chicos, hay chicos con 40 chicos, cursos, está excedida la matrícula, está excedida pero ampliamente la matrícula. No solamente es el problema del curso, estamos hablando de una escuela que tendría que tener un protocolo básico y cuenta con cuatro baños en toda la institución para toda la escuela, para todas las chicas, perdón. Y alrededor de seis baños para varones, cuando hablamos de la convivencia de más de mil chicos, de más de mil personas, porque tenemos que recordar que estos niños ingresan a la mañana y prácticamente llegan a la casa a almorzar y vuelven a ingresar a la escuela. Claro, o sea que, si usted tendría que calificar cómo fue el regreso a la presencialidad plena hoy, ¿qué podría decir? Pero ya en la burbuja, ya en la burbuja yo ya supe hablar con los medios respecto de volver a la burbuja, con las burbujas, cuando en un principio eran tres burbujas y después se unificaron y pasaron a ser dos burbujas. Yo ahí ya empecé a llamar a los medios y hablar sobre la situación de los baños, cuatro baños para tantas chicas, pero yo estoy hablando de cuatro baños sumando los de planta baja y primer piso, porque el taller fue inaugurado sin ningún baño. También tengo que decirte, por ejemplo, la higiene de la escuela, sería muy bueno que los medios, y aprovecho esto para que los medios averigüen por qué razón hay una disputa entre cooperadoras y la cúpula directiva, porque Fiscalía de Estado todavía no ha dado la autorización para que la comisión directiva en suspenso, llamámoslo así, llamámoslo así, no asumió a dónde fueron todas las recaudaciones que hubo respecto del seguro y de la misma cooperadora, a dónde fue, cuánto se pagó en el seguro, si está pagado el seguro realmente. Ahora mamá, mamá, con relación al tema de la cantidad de mobiliarios, esto es bancos, para que estén sentados, para que estén cómodos y demás, ¿son insuficientes aún cuando estaban en burbuja? Son insuficientes en malas condiciones. ¿Aún cuando estaban en burbuja? Sí, 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 eran insuficientes, tenían que andar buscando un asiento de un lado al otro, pero no solamente es la burbuja, ni solamente es el asiento, también la higiene, por eso es que le estaba mencionando yo lo de la cooperadora. Ahora, Verónica, ¿qué pasó en medio? Porque usted dice que hasta ayer los chicos iban a seguir en burbujas, porque evidentemente no dan ni el espacio físico, ni la cantidad de mobiliario, ni hablar del tema limpieza y baños. ¿Qué pasó en las últimas horas que anoche se informó que hoy volvían todos? Sí, había preceptoras que decían, no, mantenemos las burbujas, otros decían, no, tienen que ir las dos burbujas y tienen que ir temprano porque tienen que ver quién queda con asiento y los que no estén con asiento quedarán en los pasillos. Ese es un horror. Esa es una situación bastante terrorífica que nosotros recibíamos ayer. Ese es un horror, o sea, acá por más que se cuestione o se trate de pedir alguna respuesta en torno a lo que pasa con cooperadora y dirección, el Estado debe garantizar la cantidad de mobiliario adecuado, los insumos suficientes y todo lo necesario para que una escuela funcione con dignidad, digamos, porque si vamos a tener los chicos parados a las 5 de la mañana para que puedan ganar un asiento de plástico y estar sentados allí, es un horror. Pero no solamente es los asientos del problema de la escuela, también es el espacio físico, que algo ya es bueno en la infraestructura, ¿no es cierto?, de la escuela. Pero también la higiene. Los chicos ingresan, por ejemplo, el viernes y quedó, qué sé yo, un residuo, ese mismo residuo lo vuelven a ver el día lunes cuando se presentan a la escuela. Mira, los chicos llegaron a compartir hoy los pupitres, hoy empezaron a buscar en qué sentarse, pero también conviven con la mugre. Claro, no hay porteros entonces. Y no sabemos sinceramente qué es lo que ocurre, porque le digo, es una pelea interna entre cooperadora y la cúpula directiva, entre quién es el responsable del... El responsable es el Ministerio de Educación. Sí, nosotros sabemos que el Ministerio de Educación evidentemente no hizo el análisis o la escuela se olvidó de mandar el reporte. No sabemos sinceramente en dónde queda todo, porque el diálogo con los padres no existe. No tenemos los papás, no tenemos diálogos con nadie en la escuela. Nos autoconvocamos en un grupo en donde nos damos una mano, digamos, por decirlo de alguna manera, y nos enteramos de las inquietudes y de las situaciones que están viviendo nuestros chicos gracias al grupo de autoconvocados, porque por parte de los directivos no hay una novedad, por parte del Ministerio tampoco, y no sabemos si siempre son el tire y el afloje y el que se tira la bola para todos lados. Sinceramente nadie se hace responsable, nadie se puso las pilas con el colegio. En ningún sentido. Los chicos están en un terrible problema ahora, porque no solamente no tienen dónde sentarse, sino que también conviven con la mugre. Y entonces el protocolo se cae. Y ya la ministra sabía, ya sabíamos que la escuela estaba en condiciones de higiene bastante deplorables. Ahora juntando a las dos burbujas, para mí esto es a propósito.